Música Música Viernes de la catorceava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 10 del versículo 16 al 23 En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles Miren que les mando como ovejas entre lobos Por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas Pero no se fíen de la gente porque los entregarán a los tribunales Los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles Cuando los arresten no se preocupen de lo que van a decir O de cómo lo dirán En su momento se les sugerirá lo que tiene que decir No serán ustedes que hablen El espíritu de su padre hablará por ustedes Los hermanos se entregarán a sus hermanos para que los maten Los padres a los hijos Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán Todos se odiarán por mi nombre El que persevere hasta el final se salvará Cuando les persigan en una ciudad huyan a otra Créanme no terminarán con las ciudades de Israel Antes de que vuelva el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el discurso misionero Jesús anuncia a los suyos Que tendrán dificultades y persecuciones Las comparaciones están tomadas ahora de la vida de los animales Lobos y ovejas, serpientes y palomas Conscientes de que serán perseguidos Les recomienda estas dos cualidades La sagacidad, ser precavidos De las serpientes Para saber discernir la presencia de los lobos Y no provocar inútilmente a los opositores Y la otra es la sencillez de las palomas Sin doblez ni complicaciones Seguros de que a pesar de todas las preocupaciones De todas las precauciones Los llevarán ante los tribunales Y los odiarán y hasta los matarán Jesús les invita a confiar en la ayuda de Dios El Espíritu Santo estará a su lado Y les dará su luz y su fuerza Cuando Mateo escribió su evangelio La comunidad cristiana ya sabía mucho De persecuciones y excomuniones Y hasta de martirios El libro de los hechos Nos lo atestigua abundantemente Basta recordar el martirio de Santiago y Esteban Así como la historia de los dos grandes héroes De las primeras generaciones Pedro y Pablo A lo largo de la historia La comunidad de Cristo Ha seguido padeciendo problemas internos y externos Ya se lo había avisado Jesús También en el mundo de hoy Anunciar el evangelio nos expone A malentendidos y reacciones contrarias El martirio Testimonios de la muerte Sigue siendo actual Se repiten los casos Sobre todo en países de misión Y ahí donde cristianos valientes Denuncian aquellos atropellos e injusticias Por esto no nos tienen que desanimar Por esto no nos tienen que desanimar Ni hacernos cegar En nuestro empeño evangelizador Cuando los persigan Dice Jesús En una ciudad huyan a otra Lo importante es seguir Anunciando a todos el amor de Dios Si no es de un modo Será de otro Si estamos convencidos Nosotros mismos De que la salvación Está en Cristo Y en el estilo de vida Que nos propone Ya encontraremos el lugar Y el modo de comunicarla A los demás Con prudencia Al mismo tiempo Con sencillez Ayudados por el Espíritu de Dios Tenemos trabajo Hasta el fin del mundo Hasta la vuelta del Señor Y el que persevera Hasta el final Dice Jesús Se salvará Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte A este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga No olvides suscribirte 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 Gracias por ver el video